... Hola, somos Belly y Marc de Dorian. Minutos antes del concierto intentamos estar solos en el camerino, en el backstage, y comer algo rápido, tampoco mucho, y hidratarnos, concentrarnos, y bueno, tenemos nuestro pequeño ritual que es que espera el más joven del... Un poco soez, ¿eh? Un poco soez, pues espera antes del concierto, nos juntamos todos y se tiene que tirar un eructo, y según la música que suelta el eructo, quiere decir que huele a victoria o no tanto. En el escenario no te da tiempo a pensar nada, simplemente sientes. O sea, es un momento de adrenalina puro que es algo que crea adicción. O sea, somos un poco yonkis de los escenarios, o sea, te sientes sentir tan bien, y es tan increíble que quieres volver. Las dos cosas, pero si tuviera que escoger una, sería espectáculos. Es decir, ha habido conciertos de Dorian, que quizá, por las razones que sean, no han sido los técnicamente mejores de toda la gira, pero que se ha vivido algo especial, y que son los que más recordamos, donde hay un espíritu de comunión entre el público y el grupo, y a veces, pues los grupos somos muy neuras, ¿no?, con lo de sonar bien en el escenario, y a veces la gente prefiere que te viertas, o sea, y que haya un día especial, que no que hagas un concierto perfecto, perfecto, de arriba abajo. Siempre digo que son dos energías totalmente distintas. A mí, de las salas pequeñas, lo que me gusta es que tienes a la gente tan cerca que puedes generar una energía muy cercana a los conciertos de punk. O sea, que estás con la gente muy encima de la banda, y realmente se nota la presión del público. De los escenarios grandes de los festivales, te engancha mucho el hecho de que la banda, cuanto más grande es un escenario, más gana, más impone, ¿no? Entonces, esa energía tan punkarra, lo mismo, se pierde un poco, pero se gana una presencia y una potencia de sonido que luego hace que mucha gente recuerde esos conciertos, ¿no? Mi Yamaha Clavinoa, que ha sido una pesadilla para todos nosotros, porque pesa un montón, y la verdad es que muchas veces hemos intentado sustituirlo, pero sin éxito, porque no he podido encontrarme en ningún lado, o sea, jamás, un piano que lo superara, y estoy súper enganchada a él. Además, es un piano bastante antiguo, hasta los 80, y yo espero que me dure toda la vida, porque el día que me falle, no sé qué voy a hacer. Estoy enamorado de mi ampli, que es un Fender Bassman, era el ampli que usaban originariamente los bajistas de rockabilly y de rock'n'roll en los años 50, pero luego lo empezaron a usar los guitarristas porque les gustaban las frecuencias graves que tenía, y Fender lo adaptó para guitarristas. Es un ampli que suena muy cristalino, muy potente y muy grave al mismo tiempo. La ciudad subterránea es un título que alude a la cultura underground, ya sea en cuanto a cómics, cine, literatura, y por supuesto música, en tanto que auténtica generadora de ideas y auténtica generadora de arte verdadero, muy completamente alejado y en las antípodas de lo que es el arte institucional o las grandes discográficas, los grandes canales masivos de comunicación que están copados por lo que todos vemos por la televisión y escuchamos por las radios todos los días. Es un título que alude a la cultura underground, a las cosas que empiezan desde la base y que se hacen con el corazón. Creo que siempre hemos tenido, aunque no sea muy evidente, un toque oscuro, muy sutil, pero ha existido un dolor, una nostalgia, algo menos feliz de lo que pueda parecer a primera vista, pero sí es verdad que en este último disco hemos trabajado mucho el tema del sonido y hemos intentado hacer algo que sonara bastante gorda y bastante a banda. Mientras estábamos componiéndolo escuchamos mucha música siniestra de los 80, rollo de Banshees, de Cure, de Chameleons, y yo creo que de alguna manera eso se puede percibir en este disco. Con Dive Divoso, que es el productor de Siete Notas, Siete Colores, grabamos toda la parte analógica del disco. Eso quiere decir las guitarras, los bajos, las voces, y todos los sintetizadores de Bely los pasábamos por las válvulas de su mesa de mezclas. Ese material bien grabado nos íbamos al otro estudio, al estudio digital de Alex, que es uno de los mejores productores de música de baile que hay ahora mismo en Europa para nosotros, con su alias de Requesters, y con él mezclábamos el disco y le dábamos el empaque y la potencia que ha acabado teniendo. Y en total el proceso fueron, como tú dices, ocho meses. Fue un proceso muy jodido y muy largo, porque uno no siempre encuentra lo que busca la primera, tienes una idea en la cabeza y si no sale tienes que investigar para conseguir encontrarla, y eso es un proceso que si quieres tener un sonido personal, pues cuesta. No se puede estar en contra ni a favor ya, porque es una realidad. La sociedad ha cambiado la forma de consumir música y ahora la gente se descarga música en internet, que está muy bien por un lado, porque tienes todo, tienes toda la música que te dé la gana al alcance y eso es maravilloso, eso es increíble. Pero no se debe olvidar comprar discos, ¿por qué? Pues también porque hay discográficas independientes que aman a la música, que apuestan por grupos nuevos y que ponen un dinero y es un reconocimiento también a la labor del músico. Entonces yo creo que se tiene que encontrar un equilibrio y además porque también está bien escuchar discos, ir a comprarlos, darles el valor que tienen, de cabo a rabo, con su set list y tomarse un tiempo para escuchar eso y valorarlo en su medida. ¿Dónde se han comprado los zapatos Mark? Ah, sí, los compro en dos tiendas, una que se llama Underground Shoes, que está en Madrid, en Marasaña, muy cerca del El Nasti y luego en una tienda de Barcelona que se llama UK Look, que es una tienda mod y donde también tienen ropa muy chula y muy bien de precio. Ah, ¿y qué hace el batería para tener ese régimen tan estricto? Porque nosotros estamos echando panza a todos. Hablábamos justamente el otro día con la road manager de Convivi, la road manager de Logo of Lesbian, que me decía, tío, estoy perdiendo kilos sin parar todas las semanas porque esto es muy estresante. Es que cuando haces tres conciertos seguidos fácil pierdes entre cinco y seis kilos a lo largo de todo el fin de semana porque cuando estás de gira no siempre comes bien, comes a deshoras y luego en cada concierto se suda mucho la camiseta y se pierde, se desgasta mucha energía física y mental, ¿no? Y yo creo que eso tiene algo que ver. Hombre, luego estaría el caso opuesto que serían los pixies, por ejemplo, ¿no? Que, pero yo, yo sé, yo conozco la clave de la dieta de los pixies porque la vi en un backstage de un festival y consiste en cuatro armarios llenos de donuts. Intenta el público japonés cantar en euskera en sus conciertos. Un saludo de los Dorian para la web Esterozona. Un abrazo. Estudios de verdad Tristezza y hay pecados Hay idiotas enterrados Reconces de mi mercado de los Dorian y un vivo. Tres家